Hola, soy Javier Asensi de Eventronic Technologies y vamos a hacer una pequeña demostración de funcionamiento de la pantalla de tiempos acoplada al programa Master Timing. Primero cargamos la carrera, es una carrera muy cortita para que no se haga muy pesada la prueba. En el momento de cargar la carrera el display nos muestra ya el tiempo de duración de la misma, que en este caso he puesto 25 segundos. Activo los semáforos de salida, que se hace desde el mismo programa, y pulso la bandera verde, que en este momento arrancaría el reloj de la prueba. Se queda unos segundos parado para que la gente vaya saliendo y ahora mismo ya comienza el contador. Realmente el contador había comenzado desde el momento de la pulsación de la bandera, porque se queda la pantalla apagada unos 5 segundos. Vamos a simular algunos pasos manuales, para que veamos el funcionamiento. El tiempo ha llegado a 0 y en estos momentos, como es una carrera programada a tiempo más vueltas, cuando pasa el cabeza de carrera, la pantalla automáticamente cambia. La pantalla me dice que quedan tres vueltas, siguen pasando pilotos por meta. Y ya por fin, cuando ya va a pasar el cabeza de carrera, el ganador, la pantalla ya cambia y muestra directamente la bandera a cuadros, indicando el final de la prueba. Pues esto es todo el momento.